Hay un crítico por ahí que se ha vuelto popular Hay un crítico por ahí que se ha vuelto popular Y dice así, y que es mi socio, y dice así, y que es mi hermano Con el Tibiri Tabara, con el Tibiri Tabara Ya tú lo ves mi compay, ya tú lo ves mi compay Que Tibiri, que Tabara, que Tabara, que Tibiri, que importa Vamos allá Hay un crítico por ahí que se ha vuelto popular Hay un crítico por ahí que se ha vuelto popular Y dice así, y que es mi socio, y dice así, y que es mi hermano Con el Tibiri Tabara, lelo, lelo y con el Tibiri Tabara Ya tú lo ves mi compay, ya tú lo ves mi compay Que Tibiri, que Tabara, Tabara, que Tibiri Si a ti te encanta el Tabara, Tabara, es Tibiri mi vida y me gusta a mí Baila pa' acá, baila pa' allá, Tabara Si tú quieres, mira, baila aquí Y el Tibiri, que Tibiri, que Tibiri, que Tibiri, que Tibiri Tabara, que el Tabara, Tabara No baila, no goza, Tabara Todo el mundo que quiera gozar, que quiera bailar, que quiera disfrutar Tabara, con la tipa loca Mira, y el Tibiri, que Tabara, que está acabando Bueno, aquí estamos otra vez Pero vamos a cantarlo bajito, suavecito Y a bailar agachadito, dice que Bajito, ay, dale bajito Mira que no quiero grito ¿Cómo? ¿Cómo dice? Bajito, ay, dale bajito Mira que no quiero grito Suave, suave Dímelo Bajito, ay, dale bajito Mira que no quiero grito Ay, y el que se pare pierde A bailar agachadito Suavecito Así, rico Bajito, ay, dale bajito Mira que no quiero grito Suave Ay, y acurruñadito Sabrosito Bajito, ay, dale bajito Sabrosito Sabrosito, oh, oh, oh Háblame sabroso Para seguir gozando con la timba ¡Qué buena está! Bajito, ay dale bajito Sabrosito Bajito, ay dale bajito Sabrosito Baja, baja Que ya vengo, vamos pa'l tibirí Bajito, ay dale bajito Sabrosito Bajito, ay dale bajito Tibirí, tibirí que tabará Tabará, pero que bueno pa' gozar Tibirí, tibirí, tabará Tabará, tabará Tibirí, pa' que lo baile todo aquí Tabará, porque el tibirí está de moda Tibirí, lo goza la negra Lola Tabará, lo goza la silonza Tibirí, lo goza todo en Venezuela Tabará, está rica también pa' llamar Tibirí, Puerto Rico y Colombia Tabará, para que siga la cosa y bueno que va Tabará Tibirí, tabará Tibirí, tabará